Es un placer para nosotros recibir alumnos de universidades extranjeras. Ellos vienen de México, Colombia, Perú, Chile, muchos países latinoamericanos, incluidos también algunos alumnos franceses, que vienen a cursar un semestre en nuestra universidad, a tener una experiencia diferente. Es muy enriquecedor académicamente recibir otras materias que cursan en nuestra universidad. Más allá de también todo lo cultural que se llevan de nuestro país, de su experiencia, de su contacto con gente o alumnos de otros países, también eso destacan como muy enriquecedor. Y para nosotros también conocer las realidades de ellos, de otro tipo de educación, es interesante y, digamos, ellos destacan mucho el carácter de nuestra universidad pública porque en otros países no tienen esta posibilidad, entonces la aprovechan de una manera muy especial. Profesora, ¿cuál es el rol de los estudiantes voluntarios que también se suman a esta recepción? Sí, los alumnos voluntarios son aquellos que han tenido ya una experiencia ellos mismos, fuera de la universidad, de intercambio en otras instituciones y aportan desde el punto de vista de integrar al alumno, recibirlo desde la llegada a la ciudad y permitirle una integración más fácil, conocer el movimiento, la dinámica de la universidad desde lo básico como es el manejo del comedor, las residencias, el trato, digamos, con los docentes en las facultades. Así que son súper útiles su labor porque ayudan a la integración y a la adaptación más rápida de los alumnos extranjeros.